Nicolás Kaczarowski, Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Lemburg. Estoy visitando la UFM, dando charlas y clases de problemas fiscales, teoría monetaria y ciclos económicos. Y a diferencia de otros programas, Economía en la UFM no es solo una carrera técnica, sino que pone un énfasis especial en el área de Ciencias Sociales o Humanidades de Economía, y esto es un aspecto muy distintivo de la Francisco Marroquina. Gracias por ver el video.